¿Conocen la apelación de medida de coerción a hermano de Danilo y otros imputados en operación antipulpo? Se ha iniciado la audiencia para conocer la apelación de la medida de coerción de los imputados en el caso antipulpo, en la que buscan obtener su libertad. En esta audiencia están el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, Aquiles Cristoper, Julián Esteban Suriel Suazo, Francisco Pagán, José Dolores Santana y Fernando Rosa Rosa. La defensa técnica de Aquiles Alejandro Cristoper Sánchez fue la primera en apelar. Durante su intervención, los abogados señalaron que, por la naturaleza de su cargo Aquiles, no podía influir en los cargos que le imputa el Ministerio Público. No podía firmar contratos, esos contratos venían de hace años ya firmados, manifestó la defensa. Desde 2015 Aquiles se desempeñaba como director de fiscalización de obras en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Isoe. El Ministerio Público había acusado al exfuncionario de adulterar los informes técnicos para que se efectuaran los pagos a las empresas de Alexis Medina, señalado como la cabeza del supuesto entramado societario. Los recursos interpuestos a un mes de haberse dictado la medida de coerción en contra de los implicados están siendo conocidos por el tribunal presidido por Julio César Cano Alfau y conformado por Isis Muñoz y Luis Jiménez Rosa. Los imputados fueron enviados a prisión preventiva tras la decisión del juez José Alejandro Vargas el pasado mes de diciembre. La audiencia fue aplazada la semana pasada a fin de dar oportunidad a la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, de revisar las instancias depositadas por los imputados a través de sus abogados. Siempre informados.